Este, de hecho, esa historia que vamos a hacer es esto, lo sacamos, fue nuestro primer cómic, ¿no? Como que se llama 6Comics. Lo publicamos en 2005, ¿no? Y ese cómic lo subí en internet y está gratis para que lo vean. Ahí lo metes en el blog y ahí... ¿Cuál es la dirección del blog? 656Comics.org ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, ya como conclusión, ahorita que mencionamos el internet y que mencionamos todo esto, ¿Cuál es la percepción de ustedes respecto a aquel cómic que tú decías, ¡Ah, es que qué rico lo abro! Y huele recién impreso y me mancho con la pinta de la serigrafía. ¿Cómo perciben ustedes el tema de que el cómic está volviéndose, o está tirándole ya hacia lo digital? Estamos trabajando ya en cómic digital. Es que sí, tenemos que evolucionar. Yo creo que esto no va a pasar de moda, ¿no? Pero tenemos que... Ajá, tenemos que... ¿Y esto ya es un colectivo? Sí, pero sí tenemos que seguir con los tiempos y ver esa parte, ¿no? Sí, sigue sacando esto, pero también explorar los webcomics y todo lo digital. De hecho, todos los cuentos, los ofrecemos como e-books, se pueden descargar, comprar, comprar, o sea, digital, sí, tenemos que... Sí, sí, es que hace... Al principio también se pone uno así como que, no, no, pues, en papel, nada más. Pero la realidad eso nota, ¿no? Estamos viendo y estamos viendo el cambio, pues... La verdad yo quiero un Kindle. No, es por qué no. Queremos hacerlo, pero no tenemos dónde leerlo. Exacto. Bueno, se puede leer en la computadora. Sí, sí. Es lo que dijo Bill García, ¿no? Dijo que se había echado tres libros en un celular. Bueno, este... No se pueden ir sin que hagan el comercial. ¿Cuánto cuesta esta obra de arte coleccionable? Bueno, este que es portada en offset, es 100 pesos. Y este que fue un tiraje de 200 que fue por serigrafiado en el taller 75 grados, es hasta 200 pesos. ¿Quién? Ah, y traemos un ñañaras. Ah, ñañaras. Ah, otro que estaba... ¿Te merecemos...? ¿Tenemos qué? ¿De cuántos? ¿De cuántos minutos? Dale. Este libro es Ñañaras Vol. 2 y son leyendas urbanas de Ciudad Juárez de Terror. Son productos de talleres. Entonces, aquí hay mucho trabajo de nuestros jóvenes, tanto en historias como en trazos. Fabián participó acá a larga distancia con un chico, Nicolás Carmona, que estuvo en un taller. Y este, Nico hace la historia y se la manda a Fabián. Fabián dibuja. No nos manda. Y aquí está el resultado, ¿no? Ya próximamente salen tres. ¿También? 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 Sí. Este también, como fue taller, también nos ayudaron para Miki, para los materiales, para los chicos y todo eso. ¿Cuánto cuesta? Este también está 100 pesos. Bueno, pues, yo quiero agradecerles a ustedes la asistencia, la atención. Espero que no se hayan aburrido. Yo me aburría al contrario. No me pasamos bien. Espero que ustedes también. Y, este, pues, sí quiero invitarlos. Aprovechen la oportunidad de que están aquí nuestros colegas, funeros del norte. Este, y que traen material. Y, créanme que es muy bonito cuando uno compra una obra de un autor y el autor se la dedica. Así que los invito. Si no, no tienen nada más que agregar. No, muchas gracias por escucharnos. Es para el mundo. Bueno, los invito, Nico. Que pasen algo. De nada. Levita el lado. T